Hola a todos del canal Ayuda Profesor Informático. En esta ocasión en Kubuntu Sistema Operativo Alternativo Windows 10 os voy a enseñar cómo podéis hacer un atajo de una página web que os interese desde Google Chrome al escritorio para tenerla a mano. Primero tendréis que ir a la página que os interese, como estoy yo ahora en la página de Ayuda Profesor Informático que se llama Conoce Windows y lo único que tienes que hacer es de arriba el todo a la derecha de los tres botones, tocar el del medio, el que está al lado de la X y luego el candadito este que hay, dejáis pulsado el botón izquierdo del ratón y lo arrastráis con la manita que sale a un hueco vacío del escritorio. A continuación le decís enlazar aquí. Y con esto ya tendréis un atajo en el escritorio a una página web en Kubuntu usando Windows, digo usando Windows, usando el Google Chrome. Esta página os la dejaré en el cajetín del vídeo de la descripción para que podáis acceder a ella que tiene bastante información útil. Y sin más, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video